El Barça da por perdido a Andrés Iniesta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Lo escuchamos, ayer Andrés Iniesta dejó medio abierta la puerta de salida del Barcelona Tiene que dar una decisión al club culé antes del 30 de abril Ayer nos pilló un poco todo en caliente después del partido ante el Chelsea Pero después ha habido reacciones por parte del Barça Y parece que los directivos le dan por perdido Va a contaros cómo está la situación de Iniesta y qué le deparará el futuro Por lo menos cómo está el día de hoy y todo Pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas aquí abajo al canal Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la información Y te recuerdo que mis redes sociales las tienes en la descripción Vaya rima me ha salido, aquí abajo, eh Arroba David Barra Bajara, pues si quieres pasar estás invitado Andrés Iniesta después del partido ante el Chelsea dejó unas declaraciones bastante llamativas en las radios Después de la victoria del Barcelona no habló sobre su futuro Y dejó entreabierta la posibilidad de que salga del equipo culé el próximo verano En su contrato que renovó el pasado mes de octubre Contrato vitalicio, por cierto, primer contrato vitalicio en la historia del Barcelona Tiene que dar una decisión al club antes del 30 de abril Sin esta decidida antes del 30 de abril marcharse del Barcelona El equipo culé deberá facilitarle su salida y dejarle salir gratis del equipo Según está escrito en su contrato Así que ahora mismo Andrés Iniesta pues está en esa tesitura de que no sabe qué hacer Si irse o no irse Le han llegado ofertas muy pero que muy buenas por parte de China Le han llegado ofertas por parte de tres equipos El equipo que está más interesado en él es el Tianjin Kuanjin Que esta misma semana desmintió que hubiera fichado ya Andrés Iniesta Pero lógicamente ahí está su interés en él Se habla de que le ofrecerían 25 millones de euros netos por temporada En un contrato que sería de dos o tres temporadas según lo quiera prolongar Andrés Iniesta Así que es un ofertón para el jugador manchego Este ofertón que le hace el Tianjin Kuanjin Y Andrés Iniesta pues lógicamente se ha tomado la propuesta muy pero que muy en serio Después del partido ante el Chelsea esto fue lo que dijo Las palabras que han levantado tanto revuelo Es una decisión que vosotros os enteraréis después del club Que es el primero que se tiene que enterar Como sabéis antes del 30 de abril pues tengo que tomar una decisión Y a partir de ahí pues la decisión que sea Hay dos opciones, seguir o marcharme Y por lo tanto pues es una decisión que tendré que tomar No cambia nada del discurso que hice cuando renove Andrés Iniesta deja claro que va a informar antes al club Antes de tomar una decisión pero que tiene dos opciones Seguir o no seguir A día de hoy como está la situación en cuanto a Andrés Iniesta Pues bueno el jugador manchego tiene más o menos claro Que se quiere ir al fútbol chino Tiene más o menos claro que esta oferta que le han hecho Es una oferta que no puede rechazar Es una oferta astronómica, una oferta millonaria Es decir si Andrés Iniesta aceptara esta oferta sería el tercer jugador Que más cobrará del mundo después de Leo Messi Y de Neymar Una auténtica burrada lo que le está ofreciendo el fútbol chino a Andrés Iniesta Que entienden que con la llegada del manchego Podrían hacer que el fútbol chino siguiera desarrollándose Y por eso Andrés Iniesta se lo está tomando muy en serio Lo ha hablado con el club, es una decisión que le lleva dando vueltas bastante tiempo Desde el pasado mes de enero que se interesaron en él Iniesta dijo que no se ve la mitad de temporada Pero está planteando irse en verano después de esa gran oferta que le han hecho El futuro de Andrés Iniesta de hoy está más fuera que dentro del Barcelona Y desde la directiva lo saben De hecho se han hecho bastante Hay la idea de que Andrés Iniesta se quiere marchar O que por lo menos que Andrés Iniesta no va a renunciar A aceptar esa oferta que le han hecho del fútbol chino Porque es una oferta que es irrechazable prácticamente Porque ningún equipo europeo se atrevería a pagar tanto dinero A un futbolista que no sea un Messi o un Neymar o algo así Es decir, Andrés Iniesta en mayo hace ya 34 años Y él entiende que tampoco le queda tanto fútbol en sus botas A pesar de que por parte de los técnicos le ven muy bien físicamente Le ven un jugador irreemplazable a día de hoy Le ven un jugador importantísimo para el Barça Pero Andrés Iniesta no quiere por dejar de perder persona en el Barça No quiere dejar de sentirse importante Sí quiere ir en lo más alto Y por eso está planteándose irse a sus 34 años al fútbol chino Para seguir su carrera allí El Barça por supuesto se ha hecho ya la idea de que Andrés Iniesta se puede ir Es algo que se lleva hablando bastante tiempo La relación entre el Barça e Iniesta es muy buena Es decir, ahora mismo pues están negociando su futuro Están hablando pues un poquito día a día De cómo va la situación con Iniesta Lo que le está diciendo Andrés Iniesta es que a día de hoy Se plantea irse ya rumbo al fútbol chino La oferta es muy buena, ya lo hemos comentado Por parte de los técnicos pues lógicamente no quieren que Andrés Iniesta se vaya Porque Valverde le considera indiscutible Un jugador muy importante A pesar de la llegada de Coutinho y Dembélé Considera que Andrés Iniesta aún tiene fútbol en sus botas También el vestuario está intentando convencerle de que siga Aunque lógicamente es una decisión personal Que no se quiere meter nadie en ella Pero por parte del vestuario le están diciendo que Andrés Iniesta Es un líder, es un líder en el Barcelona Es un líder, es un jugador importantísimo Y por eso quieren que siga en el equipo culé Pero por supuesto pues no es algo que dependa del vestuario Es algo que depende del propio Andrés Iniesta Que tiene esta gran oferta por parte del fútbol chino El Barcelona le va a poner facilidades En el caso de que Andrés Iniesta se quiera ir Le dejaría salir gratis Es decir, si el 30 de abril Andrés Iniesta dice Oye, es que me quiero ir al fútbol chino Se iría gratis del Barcelona Por lo tanto el Tianjin Kuanjin no pagaría nada Para fichar a Andrés Iniesta Y el Barcelona cree que es algo bueno Porque le deben a Andrés Iniesta eso Porque después de más de dos décadas en el equipo culé Pues le deben facilitar su salida Que luego unos años se reincorpore a la entidad barcelonista Pues ya sea en el filial o ya sea en la directiva Pero bueno, Andrés Iniesta de hoy se está planteando eso Se está planteando irse El Tianjin Kuanjin también le pondría facilidades para su llegada Ya que consideran que es una incorporación soberbia para ellos Es una incorporación porque ahora mismo el fútbol chino no tiene No tiene jugadores de la calidad de Andrés Iniesta Y por eso le pondría la facilidad de que en vez de incorporarse en verano Se pueda incorporar incluso en enero ¿Para qué? Pues si el Barcelona ficha a Arthur Pues que se marche en enero a Andrés Iniesta Que esté el primer tramo de la temporada Y en enero se marche No sé, a día de hoy hay muchas posibilidades abiertas La que está más cerca, por lo menos la más probable Es que Andrés Iniesta se vaya del Barça Por lo menos es lo que tiene él en la cabeza Tienen más de un mes para conseguir convencerla de que se quede La directiva quiere convencerla de que siga El vestuario, los técnicos Todo el mundo quiere que Andrés Iniesta siga en el Barça Pero la decisión es de Andrés Iniesta Porque tiene un ofertón Y al fin y al cabo cuesta mucho rechazar Una oferta así Más cuando tienes 34 años Te ofrecen el mejor contrato de tu carrera Y tienes que tomar una decisión tan importante Como es marcharse del club de tu vida Como es el Barça para Andrés Iniesta ¿Y a ti qué te parece? ¿Crees que Andrés Iniesta seguirá? ¿Se irá? ¿Tú qué harías? Pues déjalo aquí abajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Adiós, adiós, adiós